¡Dale a la base! ¡BAM! ¡Bien bateado! ¡VAMOS! 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 Nunca hemos hecho esto. Estamos tratando de llegar a 900 en co-op. O sea, a World Series en co-op. Está bien difícil, realmente. Dan muy poquitos puntos. Hay muy poca gente jugando. No se pueden jugar de 3. Voy a estar jugando con GAN. Espero que GAN no se me asuste ni se me cague en estos jueguitos. No sé si este juego sea el de World Series. Estamos en 8.85. Cuando estemos enseñando el equipo, les voy a enseñar al equipo que son. Esto coge tu rating y el de tu compañero y los pone, los une y los pone en un average. Por ejemplo, supongamos que, para hacerlo bien fácil, yo estoy en 900 y mi compañero está en 700, pues el average es 800. Igual con la otra pareja. Dependiendo del rating en que lo pongan, nos pone a encontrar como si fuera una sola persona, pero con el average de los dos. Le Phil, Juris on Profile, Centro Phil, Luis Robert, Ray Phil, Willy Castro, segunda base que está en Marte, primera base, Wade Box, Arley Rochman en catcher, The Edge, definitivamente Jimmy Rooney va para el shortstop, lo cambio ahora, Brian Roberts en shortstop, Eduardo Escobar en tercera, Cliff Lee y Art Leiter, así de los pitchers que más nos han ayudado. Art Leiter lo estamos probando ahora, es que por skins, no sé, está raro. Aaron Luke, Otavino, Aaron Bummer y Devin Williams en el bullpen, así que vamos a ver cómo nos va en el jueguito de World Series, en la banca tenemos a Austin Meadows, Sean Murphy, John Morgan y Carlos Peña. Vamos arriba. Mira, yo no sé cómo está en... Ah, bueno, tienen a Cristian Jellich y a Mookie. ¡Ja, ja! ¡Ja! Muy rápido, muy rápido. El Gakir, todo lo que yo voy a dar el Gakir, lo acabo de aplicar en ese swing. ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Qué buen batazo! Muy buen pitchero. ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Animación buena! Lo que sí te puedo decir, sabés. ¡Pero pecho! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Yup! ¡Vamos a tu casa! Me gusta, me gusta. ¡Muy bien! ¡Vamos arriba! ¡Buen cerito, ¡Buen cerito! ¡Vamos! ¡Este puede ser el juego de Welsing! ¡Dale a la base! ¡Ah, que fue buena! ¡Eso fue foul! ¡Claro! ¡Ele la cogió, puede veras! ¡No! 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 ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Fla cero! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ese c Al otro, no le puches a esto, ya le dicen que es afuera, que te lo saca afuera. A lo que animación más mala me dio. ¿Por qué no has tirado el Cotter? Háganme. Vamos. Vamos arriba. Déjalo pichar, espera que te viene un strike. ¡BAM! Bien bateado, vamos. La viste completa, ¿verdad? Vamos arriba, vamos arriba. Por tanto, ese on-ron sí que es importantísimo, vamos arriba. No, bote ese turno, gente, bote ese turno, bote ese turno. Es un doble por lo menos, ¿verdad? No, le llegó a pegar un poquito. Y eso que tengo, pues a mí me molesta, yo lo escucho crudo parece. No te, no le regalen el, diablo, yo fallece por nada. Eso no se puede favor. Wow, qué cámara más rara me dio. No, no, no. Pues sigan, el Cotter tiene que usarlo, porque el Cotter, si no tira, todo el tiempo se van a sentar para el sinker y ya. Y dependiendo si lo esperan, pues le empiezan a usar el strike. Eso se me quedó en el medio. Vamos arriba. Dos outs. Es bien incómodo, tienes que darle en la cara. Por favor, no me la saques. Vamos arriba. Tan ceridito, vamos. Es algo importante, vamos a seguir anotando, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Bien hito, vamos. No, no, muy bien. Bien bateado, vamos, bien bateado. Vamos. 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 Diablo, qué clase de turno del Cervigo. Bien bateado. Bien bateado. Ahora viene Luis Rodríguez. Vamos arriba, yo voy quieto. Me pasó con esa sinker. Pasado, pasado. Vamos. 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 Este es mi par que arranca para allá. Sí, sí. Paso, 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 paso. Vamos arriba, vamos arriba. Y ya. Vamos. No, la fallaste, ¿verdad? Me iba a ir. Estáis mierda desde el principio. Nosotros vamos a hacer la otra условía. Nosotros lo hicimos. No hayỏ. Esa es una justa posita por todo el medio. No pasa así. No pasa así. Oh Ellos han fallado esos pisos ahí, pero están haciendo... El picheador, el picheador Ok, tranquilo, en confianza Usa el guante, caballitos Buena, buena, eso no es el triple Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Vamos, 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 quédate ahí esas carreras, vamos Quédate en tercera, gan Espérate, se me la dio aquí ¿Se te la dio a ti también? Buen swing Buen swing, buen swing, vamos Buen swing Vamos, que todas notas ahí Eso puede ser triple Vamos, vamos, vamos Ya tenemos triple Piso, no con piso Triple, con Ron Quédate en el primer turno con él Vamos, Eric Le llega, le llega, le llega Bien, vamos Nooo Esos hits me molestan Son los que, los que inician los rallies Yo no diría roto, yo digo que tienen que arreglar Vamos arriba, un cerito Tienen que arreglar un par de cosas para que se sientan nítidos Río, para todos los que estén llegando Para todos los que estén llegando ahora mismo Probablemente este es el juego de World Series en Cubs Y por primera vez vamos a llegar Y lo estamos grabando Bien bateado Nooo Eso no lo de Blake Wow, te robaron un hit Buen turno, buen turno Buen turno, el turnazo No juego, dame el favor Vamos, vamos 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 arriba Vamos arriba Buen turno Buen turno Vamos 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 Tenemos uno Tenemos uno Brinca Jajaja Un balón destrozado hacia el centro del campo, que va a tocar para una hita. Marte en el segundo, y él tiene un doble. ¡¡La espalda, lo dejas prender al mismo medio! ¡Esto debería ser bases extra! ¡Y se brilla hacia la ciencia! ¡La rueda viene a escoger desde el segundo, y es 12-3. ¡Y él está en Yelich! ¡Smoke al centro del centro del lado, y este va a irnos. ¡Bienfue, Ramón! ¡Bien! 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 Vamos, vamos. Fueron más que cuatro. En verdad, para todo lo que te batearon ahí, fueron más que cuatro. Vamos. Vamos, vamos. Yo creo que te toca el cicloalérgico, Willy Castro. Déjame ver. ¡No! ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil? ¡No! ¡No la decisión tome ahí! Easy out. Así se pichea. ¡Ojalá! Ya, esta gente me preocupa porque están batiendo bien, en verdad. Wplay, Wplay, por favor. Vamos arriba. Vamos. ¡Vamos! Ponlo ahí. Vamos arriba. No creo que me voy a ir a robar rápido porque ya la robamos ahorita. ¡A swing, a swing, a swing! ¡Vamos, a swing, a swing! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Eso no se puede quedar! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Qué mala suerte, de verdad! Porque nunca supimos si va a caer o no. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sigue esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Le dio bien suave! ¡No! 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 ¡Mira, lo pude haber seguido y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es bola, déjalo pasar! ¡En verdad! ¡Ah! ¡Estabaste mucho! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Van, vamos! ¡3 outs! ¡Sin carrerita! ¡Y nos vamos pa' acaso tempranito! ¡Vámonos! ¡No estaba río! ¡No estaba río mucho esto! ¡En verdad me... me estaba amarrando en mi gavete! ¡No, joder! ¡Y nos hace río mucho! ¡No, joder! ¡Bebo suave suave todo! ¡La pimienta! ¡Te mataste! Si llegaste a esta parte del video significa que el video te gusto, así que necesito que por favor me ayude dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, Escribiendo algo en los comentarios Si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más Que YouTube te está recomendando Suscríbete, activa la campanita Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Que los links están abajo En la descripción del video Te veo